Acá estamos en el lugar de los hechos. Acá hay bastante viento el día de hoy. Lo que vamos a hacer es tomar información, recabar fotos, videos, testimonios y todo lo que sirve para poder complementar la información de la unidad turística. Así que vamos a ver. Arrancamos desde el centro de embalse. Este sería el comienzo de la unidad turística, con el polideportivo a la izquierda. Mi nombre es Antonella. ¿Alguna vez fuiste o visitaste los parques de la unidad turística de embalse? Sí, de a tres lados fui. Fui a cabalgar a caballo, ahí por el bosque de embalse. Fui a... usé el calla y también... a ver, ¿qué más? Ah, y anduve en bici. Estuvo lindo todas esas instalaciones, el parque en general. Me gustó más cabalgar a caballo. Ya después lo que hice fue subir el barrio de la central nuclear. Recorrí sus calles e incluso me acompañaron unos perros. Son todas casitas tipo chalet con el césped bien cortado, todo bien arregladito. Es muy tranquilo acá, pero tiene eso. Es como que está desconectado del resto de embalse este barrio. Acá vemos los primeros bungalows. Acá estamos avanzando a lo que sería el hotel número uno. Ahí los perros del barrio me están escoltando al costado. Entramos al hotel número uno. Este sigue abandonado. Vemos cómo están los interiores. Incluso a lo que yo había venido alguna última vez está todavía más destruido, diría. Esto es lo que era la planta libre antes y bueno, después lo cerraron. Acá en el tercer nivel, sobre el ingreso, tenemos estas panorámicas del parque y del lago allá al fondo. Más cerca, ahí tenemos las famosas terrazas cubiertas. La capilla ermita es un hito dentro de la unidad turística. Bueno, acá se ve lo que serían las piletas de la unidad turística. Este es el muelle de doble rampa. Acá se podría pensar en mejorarlo en pos del turismo náutico, pero dentro de todo está bien conservado. Bien conservado. Sobre la otra margen se ve lo que sería la antigua confitería Saturno, que era el comedor muy concurrido en su época. Vemos allá a lo lejos la aguja de la capilla. El hotel número 6 con sus dársenas de estacionamiento y su parque al frente. Luego volvemos a cruzar la ruta por este boulevard, que se vio bien cuidado, digamos, con su cantero central, sus farolas de iluminación. Este camino está bien. Llegamos al hotel número 2. Este es igual al número 1, pero bueno, se vemos la diferencia que se ya está iniciando el proceso de reparación y ahí cambia bastante lo que sería la imagen. Bueno, acá vemos su parque. Acá están de nuevo mis escoltas, que ya me vienen acompañando bastante, incluso desde el barrio de la central. Hola, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Rearte. Piqui, mi nombre es. Vengo alquiler de caballo acá. Sí. Es unidad turística. No tenemos. ¿Hay temporadas de mayor turismo o en general en todo el año venimos? No, antes venía en todo el año. Pero ahora, bueno, el tema es de la pandemia, ¿no? Ni las vacaciones tuvimos gente. Sí, eso es que era ahora las vacaciones de julio, ¿viste? Pero... Cuando entró a Buenos Aires. Estuvieron cerrados todos los hoteles. No, no se pudieron abrir por el tema de la pandemia, pero... Igual ya se... Bueno, cuando entró el Macri cerró todos los hoteles. Sí. Estaban todos abiertos los hoteles y... Las piletas, la confitería Saturno... Estaban todos... Actualmente, ¿qué hoteles están funcionando? Ahora... Ahora no hay ninguno funcionando. Porque están todos... El 7 que andaba está en reparación. Claro, el 7, el 4 y el 2 están en reparación. Son los 3 hoteles que mejor están, va. Y el 6, ¿no es que tenía gente de alumnos que iban a... A las canchas de polieportivo o algo así? O siempre estuvo abandonado? No, hace un montón de años que está abandonado. Ah... Va, el 5 es el que está... El 5 y el 1 son los más abandonados, creo. No, el 5 está abandonado, pero hace... Ya como... 30 años, capaz de... ¿Qué? Si no le han dejado vídeo sano, nada. Por eso también sirve que se recuperen como para empezar a usarlo y que la gente después no termine... Terminada rompiendo locos, ¿qué? No, por la misma gente de acá, ahí, la que no... A ver... No, 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 no... De acá, ahí, ¿no? Y la que no, de acá también. Pero... Sí, está bastante destruido lo que es. Lo que es el 3. El hotel 3, si que está ahí... Sí. También, a ver... El hotel número 1. Este es el hotel número 5. Es de los que está más abandonado desde hace más años. Es una lástima. Pues tiene su explanada, sus dárselas de estacionamiento... Y tiene, bueno, todo el parque alrededor. Seguimos acá recorriendo los hoteles en general. Ya estuvimos hablando con unas personas. Este es el hotel número 5. Creo que es el más abandonado de todos. Pero vive una señora que cuida que no vengan a hacer más vandalismo. Bueno, ahora vamos a ir al Museo Evita, a ver... Este es el Museo Evita Perón. Bueno, ahora no está abierto por las reparaciones. Pero sé que, en teoría, acá están guardadas las vajillas de plata y todos los recuerdos de aquella época de la unidad turística. Este es el sector de los galpones de servicio. Acá es donde venían las reparaciones de automotor y, bueno, todos los insumos en general de la unidad turística. Esta parte me cuenta que ya tendrán que llenarle con un poco de destilado de petróleo y revulcanizar mis neumáticos. Está muy bueno esta la terraza. Acá sí que te pueden bailar unos jubilados, unas chacareras, unos tangos. Bueno, está todo bien limpito porque, en teoría, antes de ayer vino el Secretario de Obras Públicas de la Nación. Así que se nota que al piso le han pasado una hidrolavadora. Ahí vemos que están pintando los marcos de las ventanas. Todavía tienen las cintas de papel para retirarse. Bueno, el techo. En todas las tejas se ven que le han pasado la lavada de hidrolavadores. Por lo que veían que estaba lleno de muslos. Ahí tiene unos faroles. Bueno, es que el Hotel 7 ya venía funcionando. Lo que se le ha hecho es una especie de lavada de cabra en general. Esperemos que este pueda volver a funcionar. Tratar de... No quiero aguyentar a todos, pero bueno, vamos a ver si se salen volando. Ahí podemos nadando. Y acá los dejamos como uno. Bueno, las vistas de las orillas del lago. Hay mucho viento hoy. No sé si se llega a notar en el video. A lo lejos vemos los barrios náuticos incluso. Música Bueno, acá estamos los parques Llegando al hotel número 3 Este es el hotel número 3 También está abandonado Es un poco más chido que El 1 y el 2 Un poco más grande que el 4 y el 7 Por la parte negra y por la parte del sótano Yo imaginaría que acá este es el hotel Donde explotó la caldera Y no sé si hubo algún herido O fallecido Por un tiempo quedó inactivo El hotel número 3 Es diferente al resto En lo que sería el ingreso principal Vemos que es un parque cerrado Para los vehículos Incluso los árboles hacen como de barrera Para entrar Hacemos un paneo general Del hotel número 3 No sé qué es esta plataforma Yo pensé que era un mirador Pero podría ser la tapa de algo Estamos arriba de una lomita Vemos la plaza del hotel número 4 El hotel número 4 Es de los que ya funcionaba bien Pero bueno Ahora están haciendo las reparaciones necesarias Se ve que acá al frente del hotel 4 Funcionaron puestitos de venta Sería bueno que se vuelva A recuperar todo este uso del parque Acá se ve Cómo se deja la terraza cubierta Que ahí vimos las fotos Y bueno Acá parece que hubo un intento de rampa Como para accesibilidad Al menos no está tan distribuido Como el resto de los hoteles En el extremo de la unidad turística Tenemos la administración de parques nacionales Está en funcionamiento Y está bastante cuidada Estaría bueno que la gente que está acá Tuviera mayor protagonismo Dentro de los parques de la unidad turística No sé si se alcanza a notar Pero hay un tremendo viento Que ni siquiera se puede avanzar Al costado izquierdo están los bosques Y al fondo se llega a ver Creo a lo lejos La central nuclear de embalse Bueno Nos vamos yendo Muy interesante recorrer la unidad turística Para poder indagar con mayor detalle A la hora de plantear una tesis Que sea una concepción superadora Para el pueblo de embalse Muchas gracias por ver este video Y nos vemos Bueno, toma por dar la entrevista Veinte Veinte, sí Veinte Veintiuno Va, cuarenta y uno Cuarenta Ah, espera Creo que sigue grabando Ahí lo cortó, ahí lo cortó